Daos cuenta que esto también me da mucho... No voy a poder entrenar, lo sabéis, ¿no? Es que tengo tres semanas para la pelea. Podría. Es que como entrena ahora, vaya al evento y luego a la pelea, no tengo tiempo de descansar. Tengo que descansar, evento o perderme el evento, que es la otra opción. Lo voy a perder. Creo que me lo voy a perder porque necesito entrenar. Dice... Entrena un día y el otro descansa. Es lo que voy a hacer, chajo. Te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso, te voy a hacer caso. Aunque Rininchan se cabree, pero me trae cuenta. Me trae cuenta de darle caña al entrenamiento. Un poquito de por aquí. Vamos a darle balón medicinal. Fijaos lo que sube. Descansamos. No, es que el Estudio Santa Mónica tiene unos juegos muy potentes. Santa Mónica Estudio. Descansamos. Y bueno, en definitiva los exclusivos de PlayStation. Es que... Entiendo que los de Xbox para los seguidores desde la primera consola pues también son buenos, ¿no? Los... Los Jaros War y todo eso. Eh... Halo... Los Forza. Los Forza creo que son exclusivos también de Xbox. Pero no... No. Donde tú a mí me pongas... Yo empecé con la Play 1. Y donde tú a mí me pongas una... Un Gran Turismo. Un... Eso. Un Ghost War. Vale. No hay color. De las sofás. Un Chartres. Es que... Es que... Es que no tiene nada que ver. Forza... ¿Pero por qué? ¿Porque está muy caro o qué? El Forza 4 es una pasada, ¿eh? Además está para... Para PC esta también. Eso sí lo he visto yo. Hay un canal que sigo en YouTube de un chaval. Que... Uff. Vale. Este va bastante más contenido. El Clifco va bastante más contenido. De un chaval que... Simplemente... Enfoca... La cam... O la cámara que tiene. No sé si es una webcam. O una reflex. Al volante... Un volante que tiene. Un Logitech G29. Pedales. Y bueno. Tiene un montón de tinglaos muy interesantes. Con palanca de cambio. Freno de mano. Así. Y si vieseis como conducen Forza Horizon 4. Vaya bestia. Vaya bestia. Tiene... ¿Cuánto es? Un millón y pico de suscriptores. Un millón doscientos y pico mil suscriptores. ¿Cuando matas a todos los cuervos que están ocultos te sale una voz que te dice algo? Sí. Lo sabía. Es que... Ya te digo que... Yo es que no tuve tiempo. Pero... Ese es de los juegos que me hubiese gustado completar al cien por cien si hubiese tenido la oportunidad. El platino. Vaya. No, yo creo que posiblemente en este Ragnaros, en el nuevo World of War, nos toque... Reventar a Odin también. Clicco. Clicco. Una torre, eh. Y daos cuenta que con el uno ochenta que tengo yo, pues... Se me ve enanos al lado de él. Voy a esperar. Aquí... Cunde bastante. Fijado. Cien por cien de stamina. Cunde bastante lo que es aguantar las embestidas del rival al principio. Renovando mucho la guardia. Flexionando piernas. Para que tampoco nos castiguen mucho el cuerpo. Cabeceando. Y meternos en la corta. Contra gente tan grande, meternos en la corta. Porque como nos pongamos a distancia de Jan, nos va a reventar la vida, ¿sabéis? Sí. A mí, realmente, aunque Vladimir Clicco tiene bastante pegada... Buah, el móvil. Ahora mismo lo veo. Que, aunque tiene bastante pegada, no me da tanto miedo a lo mejor como Joe Frazier. Frazier me da un poquito de respeto. Y, de hecho, me ha tirado... Creo que han sido dos veces, ¿no? Dos o una. No lo sé ahora mismo. Pero... Creo que han sido dos. O ha estado a punto de tirarme la segunda. No lo sé, pero... Esa pelea la he visto bastante cerquita de perderla. Igual que la de Max Schmilling en su momento. La del alemán. Que también fue bastante heavy. ¡Uy! Perdóname un momentito. Menos mal que he pausado y que esto no es como los lines. Si no me hubiese quitado la vida Vladimir Clicco ahora mismo. Que Tyson fuera tu entrenador. Claro. Como... Como Justin vive. ¡Deja de sonar! Bueno. Bueno. Me vale. Creo que tengo que estar así. No sé si con el 100% de estamina estoy cerquita. El 96. ¿Veis? Que realmente... Vladimir Clicco es más de dosificar porque también tiene muchísima pegada. Pero... Él está en el 88% de estamina. Que eso sí lo podemos ver aquí. Entonces... Creo que no lo podemos ir llevando. Y que posiblemente esta pelea la ganemos. No quiero hablar muy harto, pero bueno. Bueno. Aunque... Yo bajo mi punto de vista. Aunque Vladimir Clicco consiguió mejor palmarés. Me gustaba más Vitaly. Vitaly y Clicco siempre dijeron. Hay un documental. Que es Clicco precisamente como se llama. Del HBO. Está disponible. ¿Dónde lo vi yo? En la HBO Con el mes de prueba que me dieron Y pillé para ver Juego de Tronos y demás Y decían Es una entrevista continua a los dos hermanos Un documental desde que son chicos hasta que empiezan a pelear y a despuntar Y decían que Vitaly siempre fue de los hermanos la roca Realmente, el más frío Y Vladimir, pues Era como el protegido de Vitaly, ¿no? Esto eran dos pedazos de goceadores Que cuidado, ¿eh? Oye, por cierto Os voy a preguntar una cosa ahora que estáis aquí Que sois unos cuantos ¿Visteis la pelea De Paulo Costa Contra De Sánchez? ¿Y si la visteis, qué os pareció? ¿Y qué te pareció? Uff Sigo pensando Yo sigo pensando Te digo una cosa Que el nivel de... A mí, lo que me pareció la pelea De Adesanya y Costa ¿Vale? Yo qué sé, tío Yo pienso He llegado a pensar que la pelea estaba Hasta arreglada, vamos a decir Para que se la llevara a Adesanya Porque es que Costa no hizo nada Pero nada, 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 nada Y no es porque... Es que lo vi muy pasivo Para como él suele pelear Lo vi que no me cuadraba Digo, y ese respeto que le está teniendo a Adesanya Con todo lo que venía ladrando Todo el tiempo Yo iba con Costa, ¿eh? Yo iba con Costa Pero cuando lo vi salir Y ahí un poquito a la defensiva Como buscándole un poquito a la contra Pero mal No sé A mí no me convenció La pelea no me gustó La pelea no me gustó Porque sí que es verdad Que Adesanya le reventó La pierna izquierda de apoyo Y ya Costa ni defendía Prácticamente los lowkits de Adesanya Le reventó la pierna Le reventó la pierna Porque además tenía ya la pierna Entre rojo, morado Lo tenía de todos los colores Y pienso Es que eso es un dolor muy malo, ¿eh? Cuando te empiezas a reventar Un tío que sabe reventar la tibia Aparte de todo Pero por eso digo Lo vi muy pasivo Yo vi a Costa muy pasivo Y Adesanya pues en su tónica Después un KO bastante rápido También para lo que esperaba Porque Costa es un luchador Que suele encajar bastante bien Que de hecho En la pelea contra Joel Romero Hay un resumen de 3 minutos en Youtube Que os lo deja bastante cristalino este tema En la pelea contra Joel Romero Se reventaron la cara Y Joel Romero le pegó una paliza A Costa increíble Pero Después A la hora de la decisión Y demás Se la dieron a Costa Entonces Esa pelea parecía más de Dragon Ball Que de UFC Sí, pero yo tampoco veo En mi punto de vista, ¿vale? Yo por ejemplo A Pablo Costa no lo veo Un noqueador Por ejemplo ¿Qué os puedo decir? Un noqueador me parece Lo que era Mike Tyson ¿Vale? Y sé que es Irma al extremo Mike Tyson Que era un tío Que en el primer o segundo asalto Si se le ponía entre cejas y cejas Te tiraba Y ya podían medir Un metro ochenta O dos metros veinte Pero Bueno, dos metros veinte tampoco Pero dos metros veinte Pero dos metros veinte Pero sí que es verdad Que a Pablo Costa le veo Un tío Que provoca muchos caos Muchos ticaos Porque Le mete Un martillo Y además le mete mucha intensidad A la pelea desde el principio Entonces esa intensidad Hay poca gente que sea capaz De aguantársela Y pensaba sinceramente Que iba a llevarse a Desanja A la corta distancia Y no noqueaba Pero no A Desanja Se mantuvo Bastante cómodo De hecho La cara ni se la tocó Pablo Costa Y bueno Y al final Pues mira Otra pelea más Para Desanja Ahí hay No sé yo En definitiva Después también vi la pelea De Juan Espino Del español Del canario Que tiene treinta y nueve años Y ese chaval en suelo Es una máquina Ese chaval en suelo Es una máquina Es especialista en lucha canaria Pero Las sumisiones y demás Uff Qué peligro tiene Me parece que lleva Cuatro peleas Y cuatro victorias Con 120 kilos de peso Que tiene Es un bicho Pero también Ya llego a pensar Que en nivel general En UFC Es bajo Es la impresión Que me da Venga Ha habido En la historia del boceo Es que ha habido Muchas épocas Claramente diferenciadas Las unas de las otras Sugar Ray Robinson Era por ejemplo Una bestia Pero Pero una bestia Y además creo que fue un boceador Bastante Bastante adelantado A su tiempo Y me ha venido Sugar Ray Robinson Porque Es a uno Al que en su momento Seguí bastante Igual que os digo Que Leonard Sugar Ray Leonard Si lo veis Con detenimiento Tiene muchas cosas De Mohamed Ali Sobre todo El movimiento de pies Ese Ese cruzar las piernas Mientras se va desplazando Hacia atrás Tiene Muchas cosas Pero claro Ahora también está sonando Por ejemplo Para No sé si es para Para el tema De las víctimas Del coronavirus Creo que En En Filipinas Está sonando Vamos Me parece que es oficial ya Un paquiao McGregor Conor McGregor Para 2021 Para enero Hombre Si es a boceo Puro Y Se lo toman Medianamente En serio No es el show Este Que hubo con Mayweather Creo que Pacquiao Revienta Creo Porque McGregor También es verdad Que está entrenando Fuerte en boceo Pero Pacman Es una Es horroroso Es super pesado Boceando Además te presiona Muchísimo Es verdad que ya Con cuarenta y tantos años Que tiene No es como cuando empezó Empezó En pesos más ligeros También Pero Tiene muchísimo peligro Pacquiao sigue teniendo Muchísimo peligro Y ha dicho que Todo lo que Lo que Recaude De ese combate Contra McGregor Que ha cedido Por lo visto A hacerlo Combate de exhibición Pues Lo va a donar Lo va a donar A las víctimas Del COVID En Filipinas Manny Pacquiao Otro pedazo De doceador De los que ya Cada vez quedan menos Ahora vienen peleas Muy interesantes Ahora también Tenemos ahí El Pacquiao lo destroza Yo pienso que sí Pero además Ese va a ser Un combate bonito De ver Porque No va a ser Como Mike Weather Que Mike Weather Ya sabéis Que va a una Contra pura Con el Con la guardia Tan característica Con ese Philichel Realmente que usa Pero Con Pacquiao Va a haber intercambio De golpes Porque además Pacquiao no se Amilana En absoluto Contra Ni contra McGregor Ni contra nadie Entonces creo que Puede ser un Un combate de caos Ese sí Si no es una Pantomima de pelea Que también podría ser Creo que Que puede ser Una pelea de caos Porque Que McGregor También le metió Ahí a Mike Weather Unas pocas de mano Que ojito Lo que pasa Es que el fondo La resistencia Se le fue A la mismísima Mierda Pero Sí que es verdad Que Que si llega A aguantarle un poquito Ahí el fuelle No sé No sé Lo que hubiese pasado Porque a Mike Weather Le entraron unas manos Limpias ahí Que Lo que pasa es que también No es verdad Que se le iba la olla Y ya cada vez que Lo abrazaba Empezaba a pegarle Golpes en la nuca Empezaba ahí A machacar Como diciendo Te mato Tyson contra Roy John Bueno Ahí sí lo tengo yo Bastante claro ¿Veis? Ahí sí que os digo Que Yo voy leyendo Aquí en el chat Y voy más o menos Contestando lo que Me da tiempo Pero sí que es verdad Que Tyson Contra Roy John Yo creo Que O se lo lleva Tyson En los dos Tres primeros acertos O se lo lleva Roy John A los puntos El KO Si hay KO Va a ser Creo De Tyson Roy John Verá Puede ser Que coja ahí Un golpe limpio A Tyson Y lo reviente Pero Que siempre está Su opción Pero no lo veo No lo veo Creo que se lo lleva Tyson En los dos Tres primeros acertos Y Eso es lo que Posiblemente pase Pero si Roy John Es capaz de aguantarle Pues Cuidadito Que a los puntos Sí se lo lleva Porque además A Tyson Le va a meter Muchísima intensidad Tyson Ya sabemos Que Del palo que va Sí 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 No Tyson Y además Han conseguido Otra vez Ponerle ahí Un físico Que es Horroroso Está mejor Físicamente Bueno Mejor tampoco Porque es que Era horroroso Pero casi mejor Físicamente Que cuando tenía 20 años Es Mortal Vale Claro Lo que pasa es que A Tyson Lo estamos viendo A mí me puede también Cuando lo vi La primera vez En el vídeo Ese El primero Que lanzaron En Instagram Me Suéltame Clisco Suéltame Suéltame No puedo Soltarme de Clisco Es que A los puntos Me está ganando La pelea Entonces Cuando lo vi La primera vez A Tyson Me pudo Lo que es El hype Que creo que Nos pudo A todo el mundo Pero sí que es verdad Que lo estamos viendo En vídeos cortitos De duración A lo mejor De 5 o 10 segundos Como muchos Combinaciones cortas En saco ¿Qué pasará Cuando lo veamos Un minuto entero? Pues esa es la duda Que tenemos todos ¿Tendrá la misma intensidad Cuando pase Un azarto entero? Claro, claro Es eso Chajo Es precisamente eso A lo que me estoy refiriendo Esta pelea Me parece que Os digo que está A puntito de llevarse La Clisco a los puntos Me queda Lo que queda De octavo azarto Y un par de ellos más Quiero noquearlo Quiero noquearlo Sin volver Sin volverme loco Es eso Es precisamente eso Lo que estás diciendo tú Mantener La intensidad Con el paso De los azartos Es que Es que No lo has podido Describir mejor Es eso A lo que me refiero yo Y a mí también Me puede mucho Lo que es eso El decir A Tyson de nuevo Ahí dándolo todo Y no sé qué Pero Al final Es como Holyfield Holyfield lo ves en Instagram Entrenando Y Holyfield me parece Que tiene ya 60 años Y ahí está el tío Que Mira Precisamente Con uno Con el que Está entrenando Y haciendo sparring Y demás Es con este Con Vladimir Clisco Pero Bueno Le mete mucha intensidad Pero al final La edad está La edad está ahí ¿Sabéis? Hay que cogerle En una combinación De esas largas Cuando la barra de estamina Le pegue un pico Para abajo Es cuando tengo que Intentar pillarlo Suéltame Este tío Tiene bastante contención Y ahora aguanta Y seguimos ahí Y seguimos Creo que en el momento Que lo tiremos una Tenemos el resto Venga Venga Como aguanta, ¿eh? Vamos a tener Vamos a tener La ocasión De noquearlo Espero que nos va a costar La vida también Os lo digo Le he intentado colar El directo pesado Pero Como se cubre ¿Eh? Bueno Vale El boxeo Antes parecía De gladiadores Dice El boxeo Antes era una pasada Y al principio De los 90 Había un nivel Brutal ¿Sabéis quién era Un boxeador También que me gustaba Muchísimo Y que creo Que ha estado Siempre muy Infravalorado David Tua David Tua Era otra Mole De virtud En fin Roberto Durán Roberto Durán Si lo conocen Roberto Durán Dicen Que en su última pelea La pelea Que antes de retirarse Por lo visto Dice que se vio El incapaz De Uff Incapaz de noquear Al rival Se veía Inferior físicamente Y por lo visto Se fue a la esquina Y dijo Mira Me retiro del boxeo Y se retiró Un tío Con muchísimo orgullo Y que cuando se vio Por debajo De su nivel Habitual Dijo Mira Pues ya está Hasta aquí Eso ya Hay poquita gente Que lo haga Boceadores A los que Que el dinero Siempre ha hecho Que se le vaya La olla A muchísimos De ellos Vamos Yo No te voy a decir Que a los puntos Pero Esta pelea Puede ser Que la pierda Porque No creo yo Que me haya dado tiempo A coger todos los puntos Que necesito Y además Este buen hombre Se está cubriendo muy bien Vamos Que yo pierda La primera pelea Contra Vladimir Klitschko Y a los puntos Después de haber Noqueado Después de haber Noqueado A Freysie Caete Bueno Se la va a llevar Se la va a llevar A los puntos Le van a dar La pelea A los puntos Bueno Pues la primera derrota Tenía que llegar No, no, no Sabía que tenía Sabía que tenía Que llegar La derrota Y además Ha sido los puntos Fíjate La cantidad de manos Que yo le he metido Pero Que sabor Más agridulce Hay que Hay que meterle Más No, no me importa Demasiado Hemos terminado Con el invisto Pero Que poco me gusta Tantas flechitas rojas Hacia abajo Pero Ha resistido Mucho Ha resistido Mucho Klitschko ¿Por qué? Ah Claro El patrocinador No está feliz Yo tampoco Os garantizo Yo tampoco Fue por el invisto Así que Es verdad Así que Nada Sabéis que os digo Vamos a Voy a cortarlo Por aquí Voy a cortarlo Por aquí Voy a guardar La partida Y el próximo día Porque es que Necesito desconectar Necesito desconectar Plantear Una nueva estrategia Para Para el personaje Y ver De qué manera Lo vamos enfocando Porque Esto ha sido Un jarro de agua fría Esto ha sido Un verdadero Jarro de agua fría Con Sí, sí, sí Y yo me quedo Con el mismo sabor De Mal sabor De boca Pero sé Que lo único Que puede pasar Ahora mismo Si continúo peleando Es que pierda Otras Porque ya Influyen Otra serie De factores Que no molan No molan Nada Como el tema Más psicológico ¿No? Puf Madre Además Es que ha sido Los puntos Es que si me hubiese No quedado Me hubiese sabido Mejor Digo Bueno Porque yo He planteado Un peleón Un peleón Pero es que Llevaba Tres azertos Cubriéndose Nada más Y yo Lo único Que estaba Haciendo Era pegándole 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 Estaba a punto De tirarlo Pero se seguía Cubriendo Me abrazaba Una pelea Sucia Una pelea Bastante guarra Todo se ha dicho Pero bueno A él le ha servido Y ya está Un estilo Más agresivo Sí 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 Creo que Al personaje Le vamos a tener Que dar Un cambio De aire Pero Pero De los grandes Además Porque Ya Ya os digo Hay algo Que le está fallando Y yo pienso Que aunque estamos Noqueando muchísimo Se está quedando Como a medio gas No sé No sé No sé No sé Yo Ya os digo Que no No sé Si es que Le falta A lo mejor Un poquito De pegada En el jab O Porque de resistencia Después va bien Y lo que No sé Hay algo Tengo que estudiarlo Tengo que estudiarlo Porque el crochet El upper También está bastante El upper está flojo El upper de momento Está flojo Sí O Es que meternos En una categoría Brawler Mira Os voy a enseñar una cosa Os voy a enseñar una cosilla Me voy a venir A mi boceador Sí Yo creo también Que tendría que mejorar El jazz Vale Voy a mirar Boser group No creo que en editar Boceador Lo que yo quiero ver Creo que está en editar Boceador Vamos a ver Ripper Esto está bien Todo esto está bien Vale Asesorio No es lo que me importa Aquí El peekaboo Bueno vale Ortodoxo Vale Boceador No me deja cambiarlo Amigo No Yo creo que Bueno O punch Está ahí Enfocarlo un poquito más A lo que es Power O el estilo Chavez También Que es bastante Bastante similar Al mío Real Vale Estilo de boceo Me refiero Pero hay que Hay que mirar Hay que modificar Cositas en la plantilla Porque Incluso Os digo más Podrían buscar Lo que es la salida Del jazz Más rápida Que no se la vean Tanto venir Con el philichel El philichel Si empiezas a meter Bien el jazz Es que no se ve salir Sale desde abajo Y En el En la línea de visión Del rival Se cuela perfectamente Al cuerpo Metiendo un poquito A cabeza En fin El philichel Es peligroso para mí Yo lo sé Yo lo sé Lo que pasa es que Es muy rápido Pero tienes que saber Controlarlo Creo que Lo podemos probar Creo que Que se me puede dar bien Oye Si 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 Lo sé Lo sé Porque además Dejas la cara La dejas bastante Más descubierta Y aunque vayas Renovando la guardia Ya Te exige Tener un cabeceo Más potente ¿Sabéis? Un cabeceo Más potente Que con la Guardia normal Entonces Lo podemos probar Sé que Quizás Nos puede garantizar También más caos Si lo dominamos Pero también Tenemos que tener cuidado Con las manos Que nos entren Si nos llega un foreman Y nos mete un directo De derecha Y nos va castigando un poco De hecho Os digo que hoy En el canal A las 10 de la noche Hora española Dentro de casi una hora Hay una pelea Que jugué ayer En el online ¿Vale? Yo era Antonio Chávez Contra un George Foreman Y bueno Me dejó la cara Me dejó la cara Horroso Al final La pelea se va A decisión Pero que es a lo que voy El philichel Sé que es un arma De doble filo Bueno De momento Le vamos a dejar El testbook Y para el próximo Ratito que le echemos Vamos a plantearlo Vamos a plantearlo Porque puede ser Que apostemos Por el philichel ¿Eh? Sí El philichel ¿Verdad? Yo también lo pienso Oye Yo también lo pienso A día de hoy Pero tampoco es un philichel Al uso ¿Cómo se llama este chaval? Anthony Yardet Es uno Que usa un philichel Pero quizá Más Más ofensivo No tan a la contra Y aunque va a la contra Ya te das cuenta De que Son pesos elevados La velocidad No es la misma Que en un peso fuerte En un peso ligero Son cositas ya Que hay que tener En cuenta Vamos a dejarle El testbook ¿Vale? Y esto sí Esto sí Posiblemente Si lo cambies Si posiblemente Lo cambies En fin Podemos hacerle Bastantes modificaciones Al personaje Y creo que vamos a hacerle Una reestructuración Para el siguiente Así que Nada gente Bueno Pues lo único que os digo ¿Vale? Es que Muchas gracias por la compañía Durante este ratito Eh No Bueno Esto puede ser un renacer Esto puede ser Ojito Que puede ser El renacer de la leyenda Esperemos que sí Así que Claro Así que nada Muchas gracias Por haberme acompañado Este rato Y nos vemos En el próximo directo Espero poder hacerlo Más pronto que tarde Y Y lo que os he dicho Voy a tocar también El Battlefield 1 Porque lo tengo ya instalado Y todo Y tengo mono Tengo mono de Battlefield 1 Oye De campaña De multijugador Etcétera Un abrazo enorme ¿Vale? Un abrazo enorme Y nos vemos el próximo día Hasta luego Adiós Adiós Gracias por ver el video.